Muy malas tardes, hijos de la gran madre. Como fumador de vez en cuando, no muy a menudo, va que engañarnos, me preocupo por mi salud en temas como el cáncer, la respiración y la circulación sanguínea y busco información en internet y saco algunas conclusiones como que la mejor manera de prevenir estas dolencias, a más obviamente de no fumar, es una alimentación equilibrada. Así que vengo a compartiros los 10 alimentos que tienen más cantidad de vitamina B2, que es la que nos ayuda a limpiar el tracto respiratorio y a prevenir que el alquitrán, el queroseno, el propano y todas estas putas mierdas que lleva el tabaco se te queden pegadas en el pulmón. También, obviamente, podéis comprar frascos de suplementos vitamínicos de B2 por 7 euros, lo podéis comprar en internet mismamente, de Nutritec, de... ¿cómo se llama? De riboflamina, de vitamín, de... un puñado, ¿vale? Pero yo no es lo que aconsejo. Yo aconsejo, pues, saber cuáles son los alimentos que te van a ayudar a aportar estas vitaminas y consumirlos de a diario como hará el que tenga una buena dieta sin darse ni puta cuenta. Por ejemplo, la levadura o el trigo tienen enormes cantidades de B2, así que puede ser una buena idea hacerse un desayuno con una tostadita de pan o alguna historia por el estilo, con mermelada o alguna gilipollada de estas. El hígado también va muy bien, tiene mucha vitamina B2, así que, por ejemplo, en la tostadita de la que hablábamos le podrías poner un poquito de paté de hígado de pato o alguna historia de estas y de puta madre, ¿vale? Las especias, el pimentón, el pimiento rojo, el chile, la cúrcuma, todas estas mierdas que tienen así un toquecito picante, por algún motivo también tienen gran cantidad o suelen tener gran cantidad de vitamina B2, así que sería buena idea acostumarse a cocinar con un poco más de especias y de paso, pues, dejamos unos platos que tienen mejor gusto y son depurativos. Dos por uno. Las almendras y la soja también tienen grandes cantidades, así que, mira, ya sabes, a beber más soja y a comer más almendras. Tampoco te hinches almendras, ¿no?, que te va a salir cada almendra. Además tienen un alto aporte de, ¿cómo se llama?, de carbohidratos. Las almendras, para lo chiquititas que son, tienen un puñado de carbohidratos. Tampoco te puedes hinchar almendras porque va a ser peor el remedio que la enfermedad, pero bueno, unas almendritas de vez en cuando, ya sabes que tienen vitamina B2, no le hacen daño a nadie. El queso roquefort también va de puta madre para esto. Igual que el brie y todos estos quesos que tienen así como florituras, tienen un puñado de vitamina B2, así que a comer queso. Algunos tipos de pescado, como la caballa, el salmón o la trucha, también tienen altas cantidades de vitamina B2, pero estos suelen ser los que se encuentran en libertad, obviamente. Los de piscifactoría, todos steroidados, no son lo mismo, ¿vale? Pero no nos vamos a poner a hablar de esto porque se nos haría el vídeo largo, largo. El sésamo y el tomate también tienen un gran aporte de vitamina B2, así que ya sabes, a comerle la comida del pajarito y a comer más tomate. Por ejemplo, te puedes hacer un pan tomacat, que está de puta madre. Sabes que el trigo tiene un puñado de vitamina B2, si el tomate también tiene un puñado de vitamina B2, ¿no? Pues te haces un pan con tomatito, le metes una lonchita de queso, por ejemplo, y le pones un poco de especias así picantitas o alguna historia de estas, y de puta madre. Te vas desayunado y depurado, para empezar el día como tienes que empezar. Y bueno, ya está, esto es todo, va a que enrollarse más. Si os ha gustado, pues le dais a like y si queréis más información acerca del tema, o bien la buscáis, que es así de sencillo, o bien me lo decís, y la busco yo, y ya está. Eso no está sencillo. Lo que tengo que hacer es el vídeo, tengo que ponerlo todo cuadradito, buscar musiquitas que queden ahí en fondo, luego tengo que... en fin. La gente se ríe, pero tú no sabes el trabajo que tiene ser youtuber. Por lo menos déjame un like, ¿no? Que te estoy ayudando a prevenir el cáncer y mierdas de respiratoria. Yo no te vendo un remedio mágico, milagroso, como la mierda de los embaucadores, que lo único que hacen es enriquecer las farmacéuticas, que más que farmacéuticas son una puta mafia. Una puta mafia son lo que son. Yo únicamente comparto conocimientos empíricos que te van a ayudar a fortalecer los sistemas que se van a ver atacados por el tabaco. Así que... déjame un like, ¿eh? Venga, déjame un like. Venga, déjame un like. Venga, déjame un like. Gracias por ver el video.